Ando y ando de nuevo, no quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el vuelo, no me preocupo de nada, tengo pulmones de acero. ¡Uh! ¡Uh! Cuando tenía quince años, levanté el primer avión, con humo desconocido, pues fue mi primer salón, pero ya pasó del tiempo, un piloto canabinso. Con la cena de la crónica, se siente el arremanco, levanta en unos minutos, como el acapulco gol, como el camión tranquilizo, y el célebro zumbador. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! También piloteo en primera, con la cunfuelo seguido, te elevas una fineza, que rompo eres un destino, tengo un terzaje lento, mi pecho donde amasito. ¡Uh! ¡Uh! De la indica colombiana, me pego unos toquezones, y con la red Panamá, me olvido de los transportes, para viajes turbulentos, la púrpura power, señores. Música Música Toqueo todo dicho el día, y no me pongo chillón, de todo tipo de moda, toqueo todo dicho el día, y no me pongo chillón, de todo tipo de moda, toqueo ya me he dado yo, pa' hacer mucho horror de caedra, pa' terminar la canción. Música 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 Gracias por ver el video.